Hola amigos, buenas noches. Bueno, buenos días y nos estás viendo de día, ¿verdad? Estamos aquí con los diverticats. ¿Están cenando? Bueno, este chico ya terminó. Acá abajo está Chocolatita. Ya también Travis terminó. Y también acá tenemos a Milky, porque me habían estado preguntando por él, pero está bien. Aquí está. Ya cuando empiezan a terminar, se empiezan a ir, pero aquí, este dragón, ¿sí? Se empieza a comer los platos que sobran, así que me tengo que poner lista. Voy a empezar a guardar esto. Oh, ya no, ya no, ya no. Rayito, Rayito, este año te vas a poner a dieta porque estás bien gordo, Rayito. Y además esta también es tu comida. Rayito. Andaleza, no me quites mi comida. Como me gusta comer. Pero esta no es tu comida, Rayito. ¿Por qué te la estás robando? Si no, si no, si es con el otro plato, pues total aquí tengo más platos. Oye, oye, no. Rayito. Si tú te has propuesto arruinarme mi 2023. Ay, se ha hecho. Ay, amigos, bueno, voy a cortar este video porque el rayito ya se está llenando de más, amigos. Les deseamos una feliz semana. Y pues seguimos. Nos vemos. Ay, hasta la próxima. No, no. No, no. No, 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 no.